Música Que tal amigos de Lead Motor Garage Hoy estamos aquí con un nuevo programa Vamos a hablar un poco más Del Stage 2 De las programaciones Hemos tenido buena respuesta Con los capítulos que hemos hecho Y pues la raza está un poquito Inquieta, emocionada Y quiere saber un poquito más De en qué consiste Las programaciones, qué es lo que se mueve Qué es lo que no se mueve Qué beneficios le trae a tu moto Vamos a utilizar esta moto A esta moto le hicimos un Stage 2 Le pusimos un árbol de levas 475 de esa Ness Le pusimos también Sus bujías de iridio Cables de alta conductividad Y su filtro de alto flujo de aire A la hora de hacer esto Es forzoso que tenemos Que hacer una reprogramación ¿Por qué? Tenemos que indicarle A nuestra computadora O al sistema de ignición más bien Que estamos metiendo más gasolina Que estamos metiendo más aire Y que estamos retrasando O adelantando Según sea el caso El tiempo de la compresión El escape La admisión El movimiento de las válvulas Que se mueven con el árbol de levas Aquí les voy a mostrar un poquito Las tablas que manejamos Esta es la tabla del mapa En este lado nos indica La posición del acelerador En este lado nos indica Las revoluciones Y en base a eso Nosotros movemos La mezcla de aire combustible Para que sea Lo más óptimo posible Esto nos ayuda A sacarle el mayor jugo A los fierros Que tenemos en nuestra moto En este caso El árbol de levas Que la computadora De la moto Realmente asimile El hecho de que Vamos a meter más gasolina Y vamos a meter más aire Y esto se transforme Número uno En una mezcla más eficiente Que aunque Hay quien dice Que no porque sea Una mezcla eficiente Quiere decir Que sea una mezcla Ahorradora de gasolina Y yo lo que les digo Es que pues siempre Que movemos el motor De nuestra moto O hacemos alguna reprogramación O hacemos algunos cambios Para que corra más Pues definitivamente Eso está peleado Con el ahorro de gasolina Más diversión Pues mayor gasto de gas Siempre y cuando Sea el adecuado O sea Hay veces en que Si no tenemos Una reprogramación correcta Podemos estar gastando Gasolina en vano No estamos aprovechando Esa gasolina Y eso es lo que Corregimos nosotros Con estos parámetros Todavía que corriera Digamos un poco rica La mezcla Sería pues más Cosa que te pega En el bolsillo Porque pues obviamente Gastas mucha más gasolina De la que debieras Pero la contraparte Es cuando corre Demasiado pobre La mezcla Esto aparte De que Pues no es una mezcla Eficiente No está sacando La potencia Y el rendimiento Que deberías de tener De tus fierros Pues te puede llegar A dañar tu motor ¿Por qué? Porque una mezcla pobre Es una mezcla muy caliente Y esto hace Que se recaliente El motor Que se recalienten Los escapes Que se recalienten Las cabezas Que se recalienten Los cilindros Se recalienten Los pistones Y podemos llegar A dañar Nuestro motor De una manera Digamos Más grave La reprogramación Nos ayuda A tener la potencia En nuestro motor Desquitarla Sin gastar Los recursos Como el gas En vano ¿Ok? Entonces ahorita Vamos a hacer esto Ya modificamos Aquí el programa Ya hicimos Unas vueltas Anteriormente En esta moto Todavía le faltaba Por ahí Unos piquitos Este Bajas revoluciones Como que Aventaba Algunas explosiones En altas revoluciones Se sentía Un poquito Floja Le faltaba Un poquito De torque Entonces Pues todo eso Ya lo corregimos Ahorita con un nuevo mapa Lo que vamos a hacer Es cargar el mapa A la computadora De Dinojet Vamos a transmitirlo A la computadora De la moto Y pues una vez Hecho esto Vamos a salir Otra vez A darle una vuelta A la moto Y a corroborar Que los cambios Hayan quedado O más bien Que las fallas Que tenía Se hayan corregido Aquí por ejemplo Yo estoy grabando Este mapa Aquí me pide Cómo guardarlo De manera que yo Lo pueda identificar En mi computadora De Dinojet Yo aquí ya le puse Mapa ajustado Lo voy a enviar Directo a la computadora Aquí me marca Aquí me marca a mí Los espacios Que yo tengo Disponibles Cojo el espacio Número 3 Ya me marca Que está guardado Cierro mi programa Y ya lo tengo aquí En mi Power Vision Y ahora lo que vamos a hacer Es pasarlo Directamente A la moto Aquí vamos a programar El vehículo Vamos a cargar El mapa En este caso Son mapas custom Y se fijan Aquí ya nos aparece El mapa En la casilla Número 3 Que fue donde lo guardamos El mapa Con ajustes Lo seleccionamos Le damos Seleccionar Aquí nos indica Que es una moto Moto 2020 Modelo Touring Motor 114 Con un árbol de levas 475 De S&S Y pues que este mapa Ya fue modificado Le damos OK Le damos Reflashar Ya está listo Esperamos 10 segundos Volvemos a encender Aquí solamente es verificar Que la moto Está funcionando bien De manera correcta Y que no nos marque Ningún error En nuestro tablero Es un código de error Que sea Derivado de la programación ¡Ay güey! Y bueno amigos Pues con eso terminamos Lo que nos queda es Darle una vuelta a la moto Corroborar que los errores Se hayan corregido Que todo esté corriendo De manera correcta Y despachar la moto Para el cliente ¡Saludos!